Música Bueno y acá estamos, camino a la Valle, a San José Salimos hace rato, hace como una hora más o menos del canal Y vamos a hacer una nota solidaria en la Escuela Bisú Chicos que van a recibir bicicletas para el Día del Imbau San José en el medio del desierto Así es el pueblo, una gran calle de tierra, el almacén, una plaza, el centro de salud Casas distantes, unas de otras y la escuela, el segundo hogar para muchos chicos La escuela albergue Maestro Pablo Pisurno Música Al colegio asisten 80 niños de primaria y otro grupo de secundaria Muchos se quedan a dormir Permanecen en el cole una semana y otra regresan a casa Y así todo el año Hay un 50% de los chicos que viven en zona muy alejada Distantes a más de 40 kilómetros de la escuela Son puestos de cría de animales Generalmente Y esos son los chicos que llegan Esos son la mayoría de nuestros alumnos Por este tipo de huellas caminan los chicos Para llegar con sus mochilas cargadas al colegio Música Todo depende de la distancia que separa su casa del cole Llegan en moto, caminando Sigue en moto acompañado de los papás Caminando Y los más alejados llegan en transporte En transporte del gobierno Pilar, ¿vivís muy lejos de acá? Sí ¿A cuánto vivís? A 30 A 30 kilómetros Uy, qué lejos ¿Y en qué venís? En transporte Lle, ¿y vos vivís lejos del cole? Sí ¿A cuánto vivís? ¿A cuántos kilómetros? 50 50 kilómetros Eso es muy lejos Y te quedás toda la semana acá en el cole Sí Tener una bici para ellos Les cambiaría la vida Y en esta historia ingresan ellos Se llaman XL Solidaria Número que los identifica con su escuela secundaria Compañeros del liceo Que embarcaron en historias de ayudas Por estos meses Su objetivo es juntar y reparar bicis Para los chicos de la escuela Pablo Pisurno La manera en la que nosotros podíamos aportar ayuda A esa causa Era conseguir bicicletas usadas Tratar de repararlas para que quedaran impecables Y de esa manera Entregarles a los chicos A la totalidad de los chicos Una bicicleta a cada uno Para que ellos pudieran hacer utilidad en ese sentido Para que fuera más fácil para ellos asistir a la escuela Muchas bicis han juntado Pero se necesita ayuda Para dejarlas en condiciones Y regalarlas el próximo día del niño Necesitamos sobre todo En este momento Para este proyecto en particular Reparar las bicicletas Necesitamos el apoyo De aquellas personas Empresas que nos quieran ayudar Ya sea con mano de obra Con repuestos Con lo que crean que pueden ser útiles para este proyecto Le faltan cámaras Le faltan manubrios Le faltan frenos Le falta un mantenimiento general Básicamente eso Cuadros en algunos casos Ellos dan El tiempo que se quita al trabajo o a la familia Siempre vuelve en cariño Ese que llena el alma Y que aquellas necesidades más básicas Las podamos de alguna manera solucionar No solamente nosotros Sino contagiar un poco también A otros grupos solidarios Que puedan dar ayuda Y que puedan prenderse en esta causa tan importante Para que esos niños puedan asistir a la escuela De una manera más cómoda y más agradable ¿Vos anduviste en bici alguna vez? No Nunca ¿De alguien? ¿No conoces a alguien que tenga una bici? ¿Vos anduviste en bici? No La bicicleta por ejemplo Sería algo fantástico para ellos No todos tienen posibilidades de tener bicicleta Son muy contaditos Los que pueden tenerlo Y muchos papás La bicicleta es un medio de transporte para ellos Hacen muchos kilómetros de distancia Algunos papás para traer a sus chicos Entonces para ellos Llevarlos y traerlos Es también una complicación Y por ejemplo Algunos una bicicleta ¿Te imaginás? Chicos alejados de la ciudad De internet Donde sus juegos están en su campo En su patio No tienen acceso tampoco a juguetes Es importante Para ellos el trabajo también del puesto es muy importante Ellos colaboran con su mamá, con su papá Juegan por supuesto Mucho Caminan mucho El juego para ellos es primordial El juego con el otro sin tecnología A la mancha A la escondida Y juego en la bicicleta ¿Qué es lo más divertido para ustedes? A mí me gusta jugar con mi perrita Porque jugamos con una pelotita Y yo la tiro y ella la va a buscar La pelota El básquet La pelota El básquet El volei Jugar el metegol Jugamos la pelota Andar a caballo Y todo así Y jugar con mis hermanos ¿Te gustaría tener una bici? Sí ¿Por qué? Porque me gusta andar Y me gustaría aprender un poco A este mundo de inocencia De sueños De estudio Llega este grupo Con un corazón enorme Para contagiar solidaridad La solidaridad no puede faltar Tiene que ser un acto permanente Y continuo Que es maravilloso Dar Es maravilloso Porque cuando vos da Y lo das de corazón También se recibe igual Gira y gira Como gira este planeta Y hace que todo esto Hace que todo esto Sea un poco más Amén 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 Amén